Música Los alumnos del Colegio de Vista Alegre han podido hoy conocer las normas de seguridad vial gracias a un circuito portátil. La SPAC está llevando a colegios como este un recorrido con todos los elementos para que los jóvenes puedan aprender jugando. Aprender las normas de educación vial desde dentro, ese ha sido el objetivo de la SPAC con el Colegio Vista Alegre. Aprovechamos para presentar un parque de educación vial portátil en el que además de cinco bicicletas vamos llevando a determinados centros escolares que tienen dificultades para trasladarse a nuestro parque de educación vial. Y el SPAC y el Ayuntamiento de Cartagena se han ofrecido a organizar esta actividad del parque móvil que es muy interesante el traerla aquí a los centros. Los más jóvenes han podido ponerse a prueba en un circuito portátil donde debían respetar las señales de tráfico. Es muy importante que los niños tengan seguridad a la hora de andar por la calle, utilizar las bicicletas. Entonces por un lado potenciamos el ocio activo de que vengan al cole andando o en bicicleta, pero por otro lado también queremos que lo hagan de forma segura. Llevar la educación vial a aquellos colegios, a aquellos centros donde motivos de desplazamiento no puedan asistir al parque de educación vial de calle Ángel Bruna. Y parece que les ha quedado bastante claro. Los semáforos, las señales de tráfico, cuando hay que pasar por el paso de peatones, las señales de tráfico. A mí lo que más me ha gustado ha sido que hemos podido aprender cómo manejar las bicis, cómo aprender a frenar, cómo las señales de tráfico. Todo lo hacemos de forma que sea lo más divertida para ellos. Lo que se pretende es que los estudiantes se familiaricen con las normas desde bien temprano. Nuestro objetivo siempre es fomentar la cultura de la seguridad vial, establecer normas y que se sepa que nuestras acciones pueden tener consecuencias. Bajar esos conceptos como pueda ser el casco, también el uso correcto de la bicicleta, el conocimiento de las señales de tráfico. Ya que las imprudencias en sus edades son cada vez mayores. Son muchos los accidentes de tráfico que se provocan, sobre todo por este caso distracciones o imprudencias y por eso es vital promover esa cultura vial, ese respeto a las normas de señalización. Sobre todo en nuestro entorno, el entorno del colegio que está en un barrio que los niños salen mucho a la calle con sus bicis, como peatones y demás con su familia. Y estos aspectos tienen que tenerlos muy claros. Una actividad interactiva que sin duda ayuda a la formación de los jóvenes en la movilidad vial. ¡Gracias!